Hace mucho tiempo, un extraterrestre llamado Guardián confió el mayor poder en el universo a los dinosaurios. Debemos mantener a salvo las energemas. Millones de años después, las energemas fueron encontradas y el malvado Sledge luchó despiadadamente para robarlas, hasta que los Power Rangers lo derrotaron. Pero, de las cenizas, surge una nueva amenaza. Solo un equipo de héroes puede detenerlo. ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Los Power Rangers Dino Super Charge! ¿Y cómo te fue en el examen de contaduría? ¿Aprobaste? Odio la escuela de verano. ¡Saqué una B! ¿Por qué te molesta sacar una B? Es buena calificación. Eso fue lo que le dije. Mis padres celebrarían si yo sacara una B. ¡Es eso! Mi papá no estará feliz. En mi familia sacar B es... ¡Increíble! Una B no es suficiente, Shelby Watkins. ¿Papá? Estudia duro si vas a administrar helados Watkins. ¿Helados Watkins? ¿Esa es tu familia? Sí. El mejor helado, en barra. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Qué amable, papá! No lo es. Es listo. Un cliente feliz es un cliente que vuelve. Dile a tus amigos. No tienes que preocuparte, papá. Volveré a presentar el examen en dos días. ¡Oh! Buena iniciativa. Seguramente tendrás una A, cariño. ¿Por qué no vengo y te ayudo? ¡Sí! Eso sería... ¡Genial! Te veo luego, cariño. Te ves exhausta. ¿No olvides descansar? Dormiré cuando tenga, Mía. Créeme. Dormirás antes que eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no estoy aquí por eso, pesadilla. Tendrás tu trabajo de ensueño. ¡Selvie! Te llegó un paquete. ¿Para mí? ¿De quién? No tiene remitente. ¡Oh! ¡Qué linda almohada! Tal vez tu padre la envió. Él sabe lo mucho que estudias. ¡Qué suave! ¡Hola, Shelby! No quiero asustarte, pero mira por aquí. ¡Ay, no! ¿Sabes qué hacer con los Vivix? ¡Destrúyelas! ¡Ato! ¿Cómo entraron? ¿Ahora qué hice? ¡Selvie, basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Selvie, no! ¡Puede ser! Tuve una... pesadilla... horrible. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Sorpresa! ¡Un vil monstruo! ¡Yo me encargo! ¡Debes dormir eventualmente! ¡Deberen tus sueños! Esa cosa estaba en tu cabeza. ¿En serio? ¡Estaba en mi sueño también! ¡Fue tan real! ¡Soñé que ustedes eran Vivix! Esto no es bueno, chicos. Bajen a la base. Tenemos que asegurarnos que estén bien. No parece haber nada malo contigo. Fue algo con esa almohada. Llegó hoy sin remitente. Analizaré la almohada. Pero mientras, nadie duerma. Ni siquiera por un momento. Aún si se tienen que quedar toda la noche. Hora de estudiar. ¡Sorpresa! 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 ¿Qué es eso? La almohada envía una onda armónica al cerebro que pone a la víctima a dormir. Hasta que no destruyamos la almohada, él o ella no podrán despertar. Y mientras Shelby dormía, el monstruo podía controlar sus sueños. Luego usó sus ilusiones para hacer que los atacara, amigos. Por eso deben usar rocas y no almohadas, como yo. Es hora de abrir el café. Tenemos que cuidarnos entre nosotros para que nadie se duerma hasta que el monstruo esté destruido. ¡Ay, los Rangers son una pesadilla! ¡Me están durmiendo! ¡No puedo acercarles su almohada! Tal vez necesites agotarlos un poco más. Fury, envía a los Bibix reales. ¡Sí, jefecito chulo 2! ¡Amo, Henry! ¿Qué estudias? ¿Números? ¿Mercado? ¡Papá! ¡Debiste escribir antes! ¿Dinosaurios? ¿En serio, Shelby? Ya no eres una niña pequeña. ¡Pero adoro los dinosaurios! ¿Sabías que...? Los dinosaurios son... del ayer. Los negocios son el futuro, jovencita. Pero son... aburridos. ¿Aburridos? ¡No! Sígueme. Sumen esto por mí. Pante hamburguesa, 36 céntimos. Carne, un dólar con 30. ¿Qué es eso? 25 centavos. Un poco de catsup y mostaza. 4 y medio centavos. ¿Qué opinas de eso? Perdón, yo sigo aburrida. ¡Que comience la magia! Haga lo que haga, no se muestren impresionados. ¡Voilá! ¡No es aburrido! ¿Qué es lo que ves, Shelby? Es solo una brotoburguesa de 6 dólares. Con unas lindas bengalas. Geniales. Ah, verdad. Es exactamente. Mal. ¿Cuál es el total? Ah, 2 dólares. ¿Lo ves? No solo hice una hamburguesa, Shelby. Hice... 4 dólares de ganancia como magia. Tomas un montón de aburridos y los conviertes en algo que las personas amarán con una ganancia justa. Eso, cariño, son negocios. Papá, debes irte. Disculpa, mi jefa. Ya viene. Ese es mi pequeña activista. Te amo, papá. Detecté señales extraterrestres. No encuentro a Ivan. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Póngan a todos a salvo! ¡Vamos a hacer ensalada de cabeza de alga! ¿Qué? ¡Mi golpe debió derribarlos a todos! ¡Debo estar Dino súper cansado! ¡Ah! ¡No! ¡Espérense! Entre más pronto los acabemos, más pronto será tiempo de dormir. No digan la palabra dormir hasta que acabemos con ellos. ¡Atrás, cabeza hueca! ¡Nuda! ¿Estás bien? ¡Extraño! ¡Los Vivix hoy son muy fuertes! No, no son fuertes. ¡Estamos muy cansados! ¡Yo te cubro, Randy! ¡Tal vez tengamos sueño! ¡Tal vez tengamos sueño! ¡Pero juntos podemos lograrlo! ¡Tarredor T-Rex! ¡Contacto! ¡Lasertino! ¡Más bien! ¡Dulces sueños, Vivix! ¡Más vivix! ¡Tiene que ser una broma! ¡Y vamos de nuevo! ¡Es momento de que los vivix despiertan y sientan las patadas! ¿Estás bien, Tyler? ¡Estoy casi dormido de pie! ¡Los destruiré! Estoy muy cansado para pensar en un insulto. ¡Ivan! ¡Allí estás! ¡Me da gusto verte! ¡Mucho tiempo, amigo! ¿Por qué Ivan nos dispara? ¡Tal vez esté sonámbulo! ¡Debo aniquilar a los monstruos! ¡Está dormido! ¡Creo que tiene una pesadilla como la mía! ¡Debió haber tocado una de esas almohadas! ¿Lo tenemos? ¡Miren! ¡Es como con Shelby! ¡Pero aún no despierta! ¡Hay que llevarlo a la base! ¡Con cuidado, chicos! ¡Ivan también comió muchas pronto-burguesas! ¿No pueden despertarlo? ¡No! Una almohada debió hacer que se durmiera. Tenemos que encontrarla. Lo último que estaba haciendo era ir por el pronto-pan. ¡Koda! ¡Encontré una almohada! ¿Qué es todo este parroteo? Esa almohada te puso a dormir. ¡Gracias, mi querido cromañón! Digo, cavernícola. ¡El examen! ¡Tengo que irme! ¡Yo te llevo! ¡Bien, cuidado! Recuerden, no se duerman. ¡Rápido! Utilidad neta equivale. Recibo netos menos costos. Háblame sobre los costos de oportunidad. ¡Papá! Quiero desearte buena suerte, cariño. Vas a aprobar ese examen. ¡Los negocios hacen a los Watkins felices! ¿Y si soy diferente? ¿Qué tal si los negocios no me hacen feliz? No seas tonta. Te encantará el negocio de los helados. Yo tengo que irme. Papá, cuando crezca, quiero encontrar un dinosaurio. Claro, cariño. Seguro serás la mejor. Al 13% sobrado, ¿cuál es el ingreso neto? 6%. Perfecto. Te irá bien. Seré buena administrando helados Watkins. ¿No lo crees? Sí, sí, creo que serás fantástica. Oye, Shelby, espera un segundo. Mira, cuando crecí en el rancho, todos querían que fuera un vaquero. Pero yo no quería ser vaquero. ¿Qué estás diciendo? Tu papá sería muy feliz si administraras esa compañía de helados. Pero, ¿tú qué quieres? Tengo que irme. Buenas noches, Ranger Verde. Buenas noches, Ranger Verde. ¡Abo! ¡Ringer Bear! ¡Hola! 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 Dulce sueños, hermosa dama. Riley, tenías razón. Tengo que seguir mi pasión, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo, Heki? Estoy muy de acuerdo. Debes seguir tu pasión. Sentémonos y hablemos de su futuro. ¿Qué fue lo que les pasó? Todos tomaremos una pequeña siesta. ¡Sus energemas! ¿Por qué no te nos unes? ¿Por qué no te nos unes? Dijiste que la almohada fue enviada. ¡Selvie! Te llegó un paquete. Pero tú me diste la almohada que hizo que me durmiera. ¡Trabajas para Sniper! ¡No! Shelby, ¿qué estás haciendo? Heki no es nuestro amigo. Hizo que se durmieran para robar sus energemas. Ella no ha dormido en días. Está delirando, Shelby. Vamos. Todos somos amigos, ¿sí? Sí, claro. Es lo que quieres que creamos, desde que salvaste a la señorita Morgan. Todo fue un plan para ganar nuestra confianza y robar las energemas. Y habrías tenido éxito si no hubiera vuelto antes de ese examen. Heki, ¿le es cierto? ¿Trabajas para Sniper? No. Yo no trabajo... para Sniper. Yo soy Sniper. Tuvieron suerte hoy. Pero después que encuentre su base, tomaré las energemas y luego los destruiré de pies a cabeza. Espera, ¿no sabe dónde está nuestra base? Interesante. Pero hay cosas más importantes. Riley va al depósito de chatarra. Apuesto a que se quedó dormido. Despiértanlo. Andando. ¡Lo logré! ¡Ahí viene! ¡Cáete con la energema! ¿Lo oíste, Soreke? Al fin, después de tanto tiempo, tengo una energema. ¡Gracias a lo inteligudo que soy! Sí, sí, como digas. ¡Estas almohadas malignas son geniales! ¡No! ¡Rayli, despierta! ¡Buen intento! Si no hacen lo que digamos, ¡tendré que destruirlos! ¡Bésame las garras, Ranger Verde! ¡Ah! 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 ¡Ay, que hay! ¿Le duele la cabeza? ¡Vamos a hacer lo peor! ¡Ah! 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 ¡Escárgate de esos Rangers! ¡Mucha cumplir! ¡Mi sueño de tener una energema! ¡Haremos de tu sueño una pesadilla! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dinocargador! ¡Listo! ¡Desalta el poder! ¡Power Rangers! ¡Digo Super Charge! ¡Ya le cambiaron a la cancioncita! ¡Juntos amigos! ¡Qué malo! ¡Acabemos con esta pesadilla! ¡Dino Cargador! ¡Por tanto, va a ser Dino Morphe! ¡Rayotero! ¡Ataque final! ¡El final! ¡Majarrazo! ¡Acabó la hora de dormir! ¡Mejor pedimos refuerzos! ¡Invocar Sol! ¡Dino Cargador! ¡Por tanto! ¡Dino Impulso! ¡Activado! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Sabre Dino Super Impulso! ¡Cargador Dino Super Charge! ¡Por tanto! ¡Dino Super Charge! ¡Activado! ¡Ataca Precio! ¡Activar Megasort Precio Charge! ¡Megasort Precio Charge! ¡Contacto! ¡Activar Megasort Dino Charge! ¡Megasort Dino Charge! ¡Contacto! ¡Usamos la formación Stegoraptor! ¡Sí! ¡Sorts combinados! ¡Espero que sea un sueño! ¡Megasort Dino Charge! ¡Formación Stegoraptor! ¡Listo! ¡Megasort Dino Charge! ¡Listo! ¡Megasort Precio Charge! ¡Listo! ¡Todos son una molestia! ¡Ataque Relampa Goltero! ¡Eso me da cosquillas! ¡Golpe de fuerte Precio! ¡Sí, sí, me dolió! ¡Ya hay que despertar de esta pesadilla! ¡Hagámoslo! ¡Allá vamos! ¡Uf! ¡Ya se van! ¡Activar Sable Dino Super Impulso! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Sort Precio! ¡Ataque Flava Final! ¡Creí que yo sea mi amigo! ¡Has destrozado mi sueño! ¡Sí! ¡Ostumo Exito! Verán que un fósil no es solo una roca. Es la historia de una vida. La clave a un mundo antiguo que... aún intentamos comprender. Gracias por visitar el museo. ¡Que tengan un gran día! Gracias. ¿Papá? ¿Puedo explicar por qué no terminé el examen, papá? Yo... Podría administrar helados Watkins, pero... Sabes, Shelby. Desde que era un niño, tener mi propio negocio era mi sueño. Desde un puesto de limonadas a la multinacional Helados Watkins. Sí. Pero... Ese era mi sueño. Mi pasión, no la tuya. Dinosaurios. Ah, esa es tu pasión. Solo quiero que tú y mamá estén orgullosos. Ay, cariño. Tu madre y yo... No podríamos estar más orgullosos. Gracias. Ahora puedo pedir un último favor. ¿Cuál es? ¿Y esto? Gracias por ayudarme a darme cuenta que tengo que seguir mis propios sueños. Así que a tu papá le parece que estudies a los dinosaurios. Mmm, ve por ti mismo. Es de mi papá. ¿Está bien? ¡Es un pastel helado de dinosaurio! Tal vez no administre el negocio, pero aún puedo disfrutarlo. ¡Boda! Vaya... ¡Platos! ¡Está bien! Doblaje hecho en México por The Double Flash. Just so soon. ¡Boda! 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 ¡Boda!